¡Control! ¡Están atacando el orfanato! ¡El APC ha caído! ¡Repito! ¡Han destruido transporte! ¡Necesitamos una estrecha de ganida! Recibido Z6. Buscaremos transporte aéreo. ¡Va a estar complicado! ¡Da igual! ¡Control! ¡Están atacando el orfanato! ¡El APC ha caído! ¡Repito! ¡Han destruido transporte! ¡Necesitamos una estrategia de salida! Recibido Z6. Buscaremos transporte aéreo. ¡Va a estar complicado! ¡Da igual! ¡Que no nos dividen y nos están sacrificando! ¡Bien pelotón! ¡Debemos regresar al orfanato! ¡Van por mí aquí! ¡No! ¡Coño! ¡No! ¡Bastando granada! ¡No! ¡No! ¡Arleta! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¿Qué es eso? ¡Es una especie de superélite! ¡Joder, eres un tipo duro! ¡Otro agujero de armas! ¡Contacto! ¡No! ¡Tamboy de armas! ¡Tamboy de armas! ¡Me da una! ¡Banzando granada! ¡Hasta luego! ¡Banzando granada! ¡Banzando granada! ¡Banzando granada! ¡Banzando granada! ¡Banzando granada! ¡Mullers de élite ha ido! ¡Banzando granada! ¡Los escudos repelen los disparos! ¡Una combinación de daño! ¡A por las zonas expuestas! ¡Cada vez puede ser retenida a los refugios! ¡Cama rica! ¡Sobede! ¡Me vendría bien una ayuda! ¡Gracias! ¡Cama rica! ¡Ahora es tu hermano, caminata! ¡Tómate eso, la asquerosa! ¡Hay que seguir avanzando hacia el orfanato! ¡Qué oportuno! ¡Qué oportuno! ¡Ahora es tu hermano! ¡Ahora es tu hermano! ¡Ahora es tu hermano! ¡No! 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 El cielo no tiene buena pinta. ¡Mirad! ¡Está muerto! ¡Es subidito! ¡Ven a bailar! ¡Vuelve! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Se va bien, Lizardo! ¡Tened cuidado! ¡Se va! ¡Mirad! ¡Está muerto! ¡Un jabalí bien protegido! ¡Se dirige a los túneles! ¡Ven de él y te vuelve! ¡Vuelve aquí, larva! ¡Vuelve aquí, larva! ¡Voy a acabar con esto, larva! ¡Vete de aquí! ¡Tienes una boca enorme, eh, larva! ¡Te vas a comer el cañón de mi arma! ¡Vamos a hacerlo! ¡Esto es por el pelotón Echo! ¡No! ¡No! ¡El tiempo vuela! ¡Démonos prisa! ¡No! 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 ¿Qué demonios ha usado? Lo que sea, manteneos alejado ¡Vamos, Zeta! ¡Proteged el orfanato! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está atrasando! ¡Está sin escudo fuego! ¡Aquí viene! ¿No más? ¡Aspérense en la calle! ¡No te dais! ¡No! ¡Apatiéndole! ¡Apatiéndose! ¡Suscríbete! ¡Vamos a hacerlo caer! ¡Hay más en la calle! ¡Atax! 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 ¡Sí! ¡Eso es! ¡Caraca! ¡Atax! 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 ¡Vamos a hacerlo! ¡Eh! ¡Vamos a recobarles! ¡Esperame al trompo de un espectador! ¡No! ¡Solven nuestro perímetro! ¡Madre mía! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a caer a lo grande! ¡Mero en el campo! ¡Refuerzos enemigos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Chúpate esa larga! ¡Tenemos que bajar a él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma eso, hijo de puta! ¡Pasuras a pie! ¡Joder! ¡Vuelve a la carga! ¿Qué? ¿Dos Reavers? ¿Qué más tiene este tío? ¡Vamos! 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 ¡Arriba y a por ellos! ¡Qué andas! ¡Más detenido! ¡Levántame! ¡Me vendría bien una ayuda! ¡Eh! ¡Cuanto más duros son! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Estoy encobreado! ¡Listo! ¡Estamos tranquilos! ¡Fuego! 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 ¡Barrick! ¡Llévalos al tejado para evacuarlos! ¡Maldita sea! ¡Tú! ¡Vamos, chicos! ¡Haced las maletas! ¡Aquí cae R-84! ¡Ha llegado el taxi, chicos! ¡Hijo de puta! ¡Miii! ¡Miii! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Esto es por maneras! Vamos, hermano. Hoy no es el día. ¡Vamos, hermano! Y por sobrevivir otro día más.